Música Damas y caballeros, hoy se abre un episodio más en la vida de los dominicanos Un talento, un cantante, un animador urbano Y con ustedes, Angerdon The Creative Y con ustedes, Angerdon The Creative Hey mi gente, estamos aquí nuevamente Y este es otro episodio más de Reiki News Urbana Dominicana Angerdon Metro Log junto con la nueva fórmula secreta de la emoción del secreto Y ya tú sabes que nos quedan Ustedes saben que esto es movimiento urbano Pero hoy vamos a hablar de Pedro Martínez Un aplauso para Pedro Martínez Como ya ustedes pueden ver Pedro Martínez está en el salón de la fama Qué alegría, monstruo Pedro Martínez, mi hermano Lo más importante es Pedro Martínez, el salón de la fama Tú sabes lo que es eso La bandera dominicana, Pedro Martínez la puso en alto Eso hay que agradecerlo Tú sabes que es lo que a Pedro le enorgullece Escucha Me enorgullece muchísimo poder ayudar a algunos de los jóvenes que van subiendo Cada vez que veo que una de las cosas que yo pongo Por ejemplo como experiencia a uno de los muchachos O se lo dejo de tarea Salen ahí afuera y lo ejecutan y lo hacen bien Me hace sentir orgulloso Me hace sentir como un padre cuando un hijo le entrega buenos récords Pedro estaba seguro de que iba a estar en el salón de la fama Y otros peloteros más Pasaría a ser el segundo Mi colega Sammy Sosa también está ahí en la línea Viene Vladimir, viene Alfonso Soriano Aunque tú no lo creas Yo creo que Beltré va a ser el salón de la fama Si tú sabes que Pedro Martínez fue el mejor Pedro Martínez no cogió esa Para cada uno de ustedes Le preparé el mejor sketch de Pedro Mi hermano ¿Tú sabes lo que Pedro Martínez está en el salón de la fama? Pero la mamá mira como Pedro se sintió En el salón de la fama en los Estados Unidos Miren el mejor momento de Pedro Hoy podemos satisfactoriamente decirle al mundo Que si lo logramos Llegar con la nota sobre 90 Nunca lo pensé Ni nunca me cruzó por la mente Llegar al salón de la fama Yo tomé los juegos día a día Los aprecié Hubieron muchísimas dudas Donde se decía que yo no llegaba hasta aquí Este flow se lo dedico a un pana Que me dijo Háblale Pedro que él es bueno Porque el programa realmente no es tan bueno Pero a la gente le gusta Yo no tengo culpa de tu franca Pedro está en el salón de la fama Sucede que Pedro Que ven el salón de la fama Todo el pueblo mexicano se siente feliz por eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!